Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Aguascalientes volcó una pipa cargada con miles de litros de leche. Al parecer el exceso de velocidad fue la causa del accidente. Una pipa cargada con más de 5 mil litros de leche se volcó en el municipio de Aguascalientes. Viene circulando la pipa cargada con 5 mil litros de leche. Al dar vuelta, pierde el control por... Nos queremos imaginar que es por el exceso de velocidad. Pierde el control y se volcó. El vehículo de carga circulaba de norte a sur sobre la avenida Aguascalientes. Para incorporarse a la calle Ero Inmortal, el peso combinado con el exceso de velocidad provocaron que se volcara. Había una camioneta parada, pero al ver que se empieza a ladear, inmediatamente se avienta para atrás y evita. Elementos del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, Protección Civil y Bomberos se trasladaron a la zona. Miles de litros de leche quedaron regados en el pavimento, lo que provocó que el sitio se tornara resbaloso, por lo que se cerró la vialidad por varios minutos. Decenas de personas de las colonias vecinas aprovecharon para llenar sus envases de leche. El conductor de la pipa, identificado como Luis Miguel Urrutia, resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a recibir atención médica a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde Aguascalientes, informó Carla Méndez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.